Dulce Vega Makeup Art Studio presenta por supuesto que es válido antes yo les contaba a las alumnas antes había como protocolos de novia que nos decían que colores y que no usar hoy, el día de hoy la novia se debe de ver como ella quiera y ser feliz así que si a la novia le gusta lo cargado nosotras como maquillistas debemos de elaborar la técnica para que se vea algo a pesar de que se ha cargado algo atemporal y algo muy bonito de llevar el día de hoy Vanessa González que es nuestra alumna de maquillaje profesional les trae esta propuesta y por supuesto que será ella la encargada de decirles lo que realizó en su bella modelo pláticanos Vanessa si claro, mira ahora les traje la propuesta de una novia cargada ella está con colores tintos, rosas y negro trae un efecto smica en color plata que da un efecto para que abra muchísimo más el ojo y en los colores oscuros no se coman lo que viene siendo el... el párpado ajá, sí, claro en labios puse un tono oscuro y vamos a dar ahorita un efecto para que cambie ese tono mate que vendría siendo un poco de iluminador y cambia totalmente el efecto el efecto se ve divino Van está aplicando iluminador lo va a aplicar en labios lo va a aplicar yo creo en pómulo alto también a lo mejor un poquito el nariz antes chicas de verdad había muchas limitaciones en cuanto a protocolos de maquillajes de novia hoy no hoy se abrió todo y nosotros podemos portar los maquillajes que nos hagan sentir seguras los maquillajes con los que nosotros nos sentamos nos sintamos, perdón, identificadas y es lo que Vanessa está realizando hoy es un trabajo muy bello realizado está aplicando toques de luz en labio, en nariz, en pómulo alto como ella bien lo mencionó puso un toque de luz en el lagrimal para que abriera la mirada y este es el resultado es un resultado maravilloso es algo cargado y por supuesto Vanessa lo realiza de una forma maravillosa y pues no se olvide que estamos a punto de iniciar cursos de maquillaje profesional y de peinado profesional tanto aquí en Avenida de las Rosas 2925 como en Zapopan en calle Mariano Matamoros 256 síganlo en nuestras redes sociales y si usted conoce a alguien que quiere estudiar maquillaje o peinado profesional y dedicarse a esto por favor coméntele de nosotros y dígale los bellos trabajos en este caso que lo realizó Vanessa González que es nuestra alumna Vanessa algo que quieras agregar pues que se atrevan a no porque sea novia que están acostumbradas a usar los tonos como normalmente neutros o bajitos claro bajitos que les da miedo pues que se animen a usar colores fuertes porque realmente siento que realza bastante como la novia que es así es y sobre todo que las alumnas aquí aprenden a darle a cada clienta su pues su poder de decidir nosotros proponemos pero al final de cuentas es la identidad de usted la que nosotras como maquillistas profesionales vamos a desarrollar así que no nos limitemos si usted quiere ser una novia cargada sea cargado si es natural natural lo que usted quiera nosotras como profesionales de la belleza lo podemos realizar que es el caso de Vanessa porque así como ella puede realizar estos preciosos trabajos cargados también por supuesto si usted lo requiriera y le gustara ella podría realizar también trabajos muy sutiles y naturales pues vengase Vanessa felicidades te quedó preciosa tu modelo está divina vean nomás que hojazo muchas gracias Ceci por la cápsula de hoy y pues felicidades a Vanessa por su bellísimo trabajo nos vemos en la próxima gracias bye Dulce Vega Makeup Art Studio presentó la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.